De regreso con más información en T13 Noticias, recuerde que también puede seguirnos a través de las redes sociales. La celebración del 13 Bactum ha generado cualquier tipo de reacción en distintos sectores de la sociedad y pese a que se prevé que en diciembre se realice una actividad sin precedentes, el Observatorio Indígena del país anuncia bloqueos y manifestaciones. A 48 días de celebrarse el 13 Bactum, según el Observatorio Indígena se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en distintos puntos sagrados en donde se efectuarán ceremonias indígenas. Esto debido a la falta de diálogo con las comunidades en el interior del país, según afirman representantes del Observatorio. Hicimos un monitoreo de 200 comunidades y hemos encontrado que hay un malestar de las comunidades por tres aspectos. La primera es que las comunidades aducen que nunca fueron tomados en cuenta en la ruta turística que implementa el INGUAT en estos lugares y sobre todo el Ministerio de Cultura. La segunda es que los ancianos y los guías espirituales manifiesten malestar, que no están acreditados y que el Ministerio de Cultura les esté pidiendo acreditaciones para que el día 21 de diciembre pudieran llegar a conmemorar el día 13 Bactum. Lo que implicaría para el 21 es que en algunos puntos, como el caso Tical, Santa Elena, Flores, Poptum, Petén, habría la posibilidad de manifestaciones y bloqueos, tanto en el aeropuerto como también en las carreteras para el día 20 y 21 de diciembre. Uno de los puntos definidos para el bloqueo y manifestaciones es Santa Cruz del Quiché. La población demanda responsabilidad al Ministro de Cultura y el director del INGUAT, quienes deberían efectuar un diálogo para evitar conflictividad en dicha fecha.